Buenas a todos, hoy estamos en un nuevo video en Minecraft, seguimos en nuestro servidor y hoy estoy preparando una nueva idea que se me ocurrió ayer y quería prepararla pues bien, la idea que se me ha ocurrido es la de fabricar una pirámide crear una pirámide, así toda chula y bonita, pero además un poco a lo grande ya que la idea que tengo es, a ver si puedo salir de aquí la idea que tengo es derribar estas dos montañas enteras, vale, tanto esta como la que está aquí detrás derribar las dos montañas, todas estas montañas enteras y con todo lo que saque de aquí construir una pirámide, pero una pirámide que sea igual, chula y así grande, maja entonces, si lo hago como una serie, me va a quedar un montón de horas aquí de vídeo de miedo lo iré haciendo más o menos por capítulos y nada, poco a poco iré subiendo y la montaña es grande aquí va a haber, sobre todo lo que más me interesa es la piedra y la arena y la piedra esta de arena aquí parece que alguien ha estado por estas montañas, tiene pinta de que alguien hubiese estado pero, bueno, lo que quiero hacer es destrozarlo todo, todo entero, todo, 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 todo y una vez esté todo llano, entonces empezar a nivelarlo todo bien, desde el suelo y empezar a hacer la pirámide vale, bueno, la primera idea que llevaba era que, claro, como me va a pasar aquí unos cuantos días no tengo, la verdad, no tengo muchos materiales, no me he traído muchas cosas nada, he traído unos picos de hierro, mi espada y mi pico de diamante, por supuesto la armadura recién hecha algo de comida que he conseguido por el camino un poco de madera, pero con unas simientes de árbol, un poco de tierra para poder hacer crecer un árbol y, en fin, poder hacer como una especie de supervivencia en este lugar mientras hago la pirámide pues voy a comenzar primero haciéndome la casita, digamos una pequeña casita de obras quiero empezar a hacer una pequeña casa de obras voy a hacer así estilo de casitas del desierto no sé ni si me he traído mesa de crafte o ahora pero bueno, madera creo que tengo si no, plantaremos un árbol, vamos a plantar un árbol por aquí por la orilla bueno, no hace falta que sea por la orilla, vamos a ponerle un poco de tierra será suficiente, pero lo quiero, vamos a ponerlo, bueno a ver, un poquito de tierra voy a plantar aquí mi árbol manzano a ver si crece mientras el manzano y, ah, sí, madera sí que tengo bueno, voy a hacer una mesa de crafteo a ver, ah, coge la mesa coge la madera no he hecho ni la mesa ni la madera a ver, uno, dos, tres y cuatro la mesa aquí la mesa aquí vale, vamos a hacer con la arena esto se hace así se hace unos bloques así prefiero hacer la arena compacta me gusta más queda más bonita entonces para hacer una pequeña casa ahora para para empezar a digamos a construir necesito más arena vamos a coger un poco más de arena ya de aquí arriba de la montaña para aprovechar ir rebajando a ver tiri arena, arena, arena a ver, sobre todo bastante faena y desgaste de materiales supongo que que aprovecharé ahora llevo todo de hierro pero creo que aprovecharé mejor la piedra que voy a ir sacando para crear también los materiales porque va a haber que gastar unos cuantos materiales igual si si me apetece si me acuerdo si tengo tiempo si sobre todo si me acuerdo igual cuento el montón de materiales por ejemplo picos o palas o lo que más voy a necesitar van a ser picos y palas si los hago de piedra a ver cuántos picos y cuántas palas gasto muchos podríais decir y diréis pues ponte creativo y y hazlo con creativo pero no tiene un servidor sin creativo pues vamos a hacerlo bien sin creativo a ver vamos a ir subiendo con esta montaña y lo gastándola va a haber faena va a haber faena un poco por eso para hacerlo todo en vídeo es un poco bastante aburrido y más que nada pues iré haciendo trozos subiendo algún trozo así que quede divertido cuando sobre todo vaya vaya bajando como la casita la voy a dejar en el mismo sitio y irá cambiando la vista del paisaje podría hacerlo también tengo algo de pólvora aprovechar las noches para ir a cazar creepers y conseguir pólvora y hacer TNT con la TNT podría avanzar también podría avanzar un poco roca a esta pala le quedan las horas cortadas voy a hacer la bajada ya vale se rompió la pala vale con esto por ahora va a ser suficiente vamos a crear más arena compacta la podría hacer primero la voy a hacer compacta que no me no me importa mucho tampoco y quedará bastante decente la casita esto por aquí esto por aquí una puerta necesitaré también y una cama pero para la cama sí que eso lo había pensado antes de venir de cogerme una cama pero preferido digo no ya cazaremos arañas y así se hace un poco más más interesante bueno por aquí esto mira ese trozo de ahí lo puedo utilizar a hacer algo de huerto quedará bonito esto uy esta no esta no esta no justo aquí esta la vamos a quitar de aquí y esta no esta vendrá por aquí luego supongo llevo algo de antorchas pero supongo que tendré que ah mira lo que podría hacer también es un horno a ver si llevo piedra sí llevo algo de piedra vamos a hacer un horno coceré un poco de arena para hacer cristal que le pondré un poquito de cristal a la casa vamos a poner un horno lo vamos a poner aquí llevo oh pero no llevo carbón bueno bueno lo haremos más adelante vamos a hacer un poco de más arena compacta para acabar la casa antes de que se nos haga de noche porque la verdad por lo menos tener un poco de refugio ante ante lo que pueda surgir por la noche uff ¿qué haremos? cuatro de arena vamos a poner el techo de madera así rápido y ahora acabaremos más adelante solo puedo hacer un poco de protección vale 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 tenemos alguna antorchica por aquí que no nos aparezcan muchos creepers ni mucha mierda vamos a poner aquí esta esquinita es el trabajo de día y noche trabajo nocturno a ver me da para hacerme uno más dos más no me gustaría hacer una puerta ah mira ya le he puesto antes va por este lado vale y necesitaría un uno dos uno dos tres cuatro y cinco cuatro por cinco son veinte tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce siete catorce quince seis diecisiete dieciocho diecinueve que ya tenía uno y veinte es ti 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 y cinco bueno uno dos tres cuatro y cinco bueno pues ya tengo el refugio primer refugio creado así un poco ya lo veis improvisado rápido luego lo iré mejor lo iré mejorando podía crear un pequeño baúl para ir guardando cosas que pueda ir conservando ahí tengo un poquito de de pólvora estará bien una mira este lingote de hierro lo utilizaré para hacerme una pala esta arena la he encontrado un poco de cuero un poco de comida un huevo a ver vamos a romper el huevo a ver si sale una gallina no madera caña de azúcar esto ha sido matando unos zombies unas setas ojos de araña mira tengo estas semillas para poder hacer trigo la carne de zombie no la quiero un poco de grava y nada un pastel y un brote de selva no creo que crezca esto porque antes no me ha crecido no sé la verdad cómo hacerlo crecer en un brote de selva estaría guay porque esto sí que sería un árbol hecho y derecho bueno pues esto es todo tengo el refugio hecho un creeper empieza a salir por ahí objetivo derrumbar todas esas montañas y construir una pirámide pues hasta el siguiente capítulo adiós vamos a ver vamos a ver